hola qué tal seguidores del world como siempre estamos haciendo pruebas en lo más extremo ahora vamos al extremo a la otra punta hemos estado a menos 11 grados circulando ahora nos vamos seguramente hoy a 25 26 27 grados aquí en la zona de valencia hemos salido de paiporta con 18 grados centígrados y digo che vamos a salir con la teoría de las tres capas a ver qué tal va la teoría de autorregulación nos mentimos vamos por las mismas tres capas la chaqueta mono capa de ruca de plumas y la camiseta arti sólo puedo decir una cosa o sea ni noto que llevo la camiseta ni nada o sea voy igual de confortable es una pasada la autorregulación de temperatura es una barbaridad luego más más el vídeo lo continuaremos más adelante cuando lleguemos a los 25 26 grados a ver si me es necesario ya quitarme la segunda capa o puedo seguir circulando con ella muchas gracias por seguirnos qué tal seguidores dark world 23 graditos marca ya y seguimos igual con el sistema de las tres capas la manera en la que autorregula la temperatura nuestra equipación es una auténtica barbaridad llevo exactamente la misma ropa que cuando iba a menos 11 grados y ahora vamos a 23 cierto es que pues seguramente si estoy parado mucho rato al final tenga calor pero en marcha un espectáculo seguimos la ruta muchas gracias bueno qué tal ya hemos llegado a casa bueno a casa estamos al ladito de casa prueba más que superada con el tema de la autorregulación de temperatura mira la temperatura que tenemos ahora 29 grados de nada llevo las tres capas igual la chaqueta de cordón la capa la segunda capa y nuestra camiseta de art world la autorregulación de temperatura de este tipo de productos y de la y en particular de la merino con la composición que hemos hecho de fibras ostras es que es un espectáculo no me cansaré de decirlo he llegado con esta misma ropa a menos 11 grados y hoy voy a 29 grados o sea una diferencia de temperatura de casi 40 grados es una barbaridad cierto es que tengo calor faltaría más con 29 grados y no tengo calor con toda la ropa que llevo y lo único que llevo abierto es las cremalleras de los brazos que tampoco te creas que funciona mucho porque debajo llevo la segunda capa pero bueno solamente puedo más que recomendar estos productos los estamos usando los estoy testando la una barbaridad y antes de decir si nos gusta si no nos gusta lo mejor es probarlo por nosotros mismos y ver si de verdad funciona y de verdad lo que me habían contado de la de la lana de merino vale para todas las estaciones de verdad y la verdad es que si toda la gente las miles y miles de personas que nos han comprado productos de artwork los van a poder seguir disfrutando es una temperatura un poco rara para la época en la que estamos bueno raro no lo siguiente esto es temperatura de julio 29 grados está claro que luego van a bajar otra vez las temperaturas esto es un pico de temperatura pero vamos que perfectamente la ropa de artwork de la gama de invierno la puedes llevar en temperaturas medias y poco más que decir un saludo